Digo una inmensa alegría como intendente poder inaugurar este edificio que la verdad ha quedado de primera, sin dejar de reconocer donde funcionaba antiguamente el jardín, en aquellos padres que trabajaron muy forzadamente para construir ese edificio. Once jardines inauguramos lo que va del año. ¿Por qué once jardines de infarto? En primer lugar, porque la provincia de Río Negro está inmersa en una política educativa nacional, que es la política educativa que definió a la Presidenta de la República y que es la que la provincia de Río Negro lleva adelante. Esta política educacional definió que todas las niñas y niños de cuatro años tienen que estar en el sistema público de educación. Este es el esfuerzo que estamos haciendo en el nivel inicial. Tenemos otro esfuerzo importante con la jornada extendida y con todas las escuelas primarias que estamos llevando adelante. Y ahora vamos, y por eso quiero hacer este relato, con el nivel medio. Esto para mí es un regalo de la vida, porque yo llegué este año, hubo mucha gente trabajando anteriormente para que este jardín se concrete. Y bueno, estas cosas pasan. Uno cuando pasa por las instituciones, trabaja arduamente y de repente un día la vida nos cambia el rumbo y nos encontramos con situaciones así. Para mí fue favorable en este caso porque me encontré con este hermoso jardín que implica brindarles a los niños de esta localidad un espacio privilegiado para que puedan desarrollar sus capacidades. Este jardín tiene tres salas, tiene un pasillo largo que abarca todo el lateral, un zoom que es este en el que estamos, una cocina grande, dos depósitos, sala de máquinas porque tiene calefacción central y aire acondicionado, tiene una secretaría, una dirección y una sala de profesores. ¿Qué dijeron los chicos cuando lo vieron? Los chicos están fascinados, queremos ir al jardín grande.